Buenas, buenas, buenas. Estoy aquí yo de reportero becario a partir de ahora porque mi sueño es que poder entrevistar a Rosalía o Las Ginebras o Ana Mena. Y lo he empezado hoy con un eventazo. Estamos hoy en la terraza del Teatro Albéniz para la presentación del nuevo single de Mala Rodríguez, No Molestar. ¡Tírame! ¿Viene algo nuevo para verano? ¿Estás preparando algo nuevo? Sí, tengo un single nuevo en junio que se llama Solo pienso en ti, que tiene un vídeo súper bonito y será el segundo de mis tres singles que voy a sacar antes del álbum que saldrá en septiembre, de mi primer álbum ever, así que muy contenta la verdad. ¿Nervios? ¿Muchas propuestas? ¿Canciones que se han quedado fuera para el álbum pero que piensas sacar luego después o algo? Yo creo que sí, es que llevo dos años haciéndolo, así que son tantas canciones las que haces en dos años que al final ha habido como que seleccionaron un montón y ya casi me pillaba con la siguiente etapa de escribir lo próximo, así que, pero bueno, he seleccionado yo creo que bien. ¿Has escuchado ya la nueva canción de Mala o vienes hoy en primicia? Vengo en primicia y tengo muchísimas ganas de escucharla porque soy súper fan y es lo más, así que seguro que va a ser muy guay. ¿Qué es el cap? ¿Cup Out Now? ¿Cup Out Now? ¿Ha escuchado cap? ¿Te gusta? ¡Qué ilusión! ¿Algún proyecto más de cara de verano? ¿Sacar una canción que pueda ser en plan temazo de verano o demás? Pues a ver, tengo muchas canciones que quiero sacar, quiero sacar un EP de verano y un par de singles antes, o sea que sí. Tipo cap, pero no tipo cap, pero New York drill con samples 2000 así de influencia divas y cosas que no. Yo soy muy fan de los 2000, o sea, yo me caracterizo en este programa por ser muy fan de los 2000, así que yo a tope con estas cosas y que vuelvan estas cosas. ¿Y cuándo fechas para salir al canal? Puede que el día mediados de este mes un single muy chulo, muy fresquito, que todo el mundo va a saber de qué es, una referencia súper clara de una cosa que a todo el mundo le gusta del verano. Pues joder, qué guay. ¿Y qué se siente que una artista como Mala te pida venir hoy a cantar aquí en la presentación de un single nuevo suyo? Pues increíble, o sea, la Mala conmigo es siempre súper buena, desde que tengo, no sé, 18 años me está apoyando siempre, habla de mí en las entrevistas. Es que no sé ni qué decir de ella, porque es que lo que yo haga no se compara con lo que hace ella conmigo, es buenísima. Y me encanta como artista desde que tengo 10 años, o sea, la amo, la adoro, me encanta a ella. Y al tener esta relación con Mala y tal, ¿tú ya has escuchado este single o va a ser hoy primero? No, ojalá, no, no. Tengo muchas ganas de escucharlo, me he metido en directo ahora que estaba ella, digo, a ver si lo pone. Hola, soy María Sioque y os mando un saludo a Pie de Calle Podcast. Vemos de sombrilla, un temazo. Sí, exactamente, a mí son acciones que me encantan para bailar y perrear con las amigas, yo súper fan de esto. Y qué nos puedes adelantar de No Molestar si las puedes definir en dos palabras. De No Molestar, pues algo que nos ha pasado a todo el mundo, que nos han hecho y que hemos hecho. O sea que es simplemente un reflejo un poquito de los locos que estamos. Y vamos a hacer una gira todo el verano y después del verano, traca, trac, el disco. ¿Y hay algún adelanto, va a haber otro single antes de salir el disco? A ver, solo voy a decir una cosa, tengo una canción con villano antillano. Bueno, exclusiva, casi. Aquí a Topísimo. Estaremos esperando. Demasiado fuego. Y ahora mismo tengo a un muchacho, un ser de luz, trabajando en otro tema. Yo soy Mala y esto es Pie de Calle. No. Los amigos de Mari y Brizar han creado un coctel para celebrar el single de Mala Rodríguez que se llama Mari Mala. Ya hemos escuchado el nuevo single de Mala Rodríguez, No Molestar, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y nada, a escucharlo, que junto a temazos como Sombrilla y tal, van a sonar un mogollón este verano. Bueno, así que nada, yo me despido y vuelvo a Plató. Hasta la próxima.